La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sabía que esta obra era una investigación sobre el silencio y que quería que la obra no se contara a partir de las palabras sino a partir de los cuerpos, como así vos, de las situaciones Esta idea de cuántas cosas se ven en los cuerpos de nosotros sin tener demasiada información obsesivamente lo vengo trabajando hace años con mis alumnos, con mis grupos cada vez que en mi taller trabajaba sobre el silencio Trabajando sobre el trabajo del pensamiento del actor, también es algo que me viene fascinando cada vez más la potencia que tiene el pensamiento en la actuación casi diría dirigir desde el pensamiento no como mentalista, sino que trabajando del pensamiento de un actor en relación a su personaje realmente cambia toda la dinámica de un personaje casi todas las cosas que no suceden en una escena o que creen que sucedan en una escena pueden trabajarse alimentando el pensamiento generando atención del actor cuando un actor descubre en escena algo, cuando un actor decide algo en escena cuando un actor realmente recuerda, decide hablar, decide callar todas esas cosas que no tienen que ver específicamente con el texto sino con el movimiento secreto del actor el movimiento del silencio, el movimiento de todo lo que funciona que creo que es lo que a uno le pasa cuando está en un bar y ve a alguien que está atravesado por una historia y le da ganas de sentarse a... me acuerdo que nos han ido pasando le da ganas de sentarse a... ¿qué te pasa? me parece que lo mismo pasa con un actor creo que cuando uno ve la puntita de un hombre y realmente la construcción de ese universo es tan grande que da ganas de meterse creo que esta obra no se podía hacer sin actores que no pudieran construir un universo secreto porque creo que no tiene otro magnetismo o sea, buen magnetismo sería mucho menor si no fuera que ahí tiene que haber historia en esos cuerpos, en esas cabezas en esos pensamientos que te produzca la fascinación de crear un poco más y saber un poco más de ellos así que todo el trabajo de ensayo fue crear un universo crear historias, crear secretos, crear lenguajes crear historias que no necesariamente nos parecía muy importante que se entendieran que sí, los cuentos son muy simples pero sí que existieran y poner a prueba este diálogo con el espectador de seguro contar la historia de otra manera y tomar estos datos y estas acciones y estas imágenes y estas palabras que aparecen sueltas y construir la historia probablemente cada uno de nosotros acá vamos a tener diferentes historias en nuestra cabeza que es lo que le pasa a cada una de estas mujeres y eso es lo que más nos pidieron sí, nos pasa mucho como si hubiéramos visto diferentes obras pueden contarnos como... es como la gran pregunta que nosotros debemos hacer cada uno puede decir que cada una pueden contarnos ustedes cómo fueron construyendo esos pequeños gestos hacia ustedes mismas y también hacia... hacia el propio gesto de la otra actriz construyendo su propia historia ¡Ay! Además, soy muy intrigada de hacer la propiedad de hacer Muchas cosas son realmente una conservencia de ese crecimiento y hablaba de Claudio hay como una... hay como una... construcción que es... 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 Igual me parecía humo y bueno, era Marta que era reducido ahí. Y desde ahí mismo empezamos a, desde la idea de la droga social, empezamos a vincularnos ya a empezar a vincularnos con la sobrina que luego ya viene eso como a la construcción. Sí, y a la vez voy a, lo que decíamos, que también en esas mismas semanas, vos por ahí nada, no, pero no sé por qué. No, 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 para vos ya está, ya está, pero sí, yo tuve, yo sola. No, yo tuve también, pero en principio era inconcluso, pero tuve su interés. Porque la historia, la profusión es así, me estamos diciendo que no es una droga, no es una droga, no es una droga, no es una droga. No, pero al principio la propuesta era, nada era definitivo, ¿no?, pero que vivíamos en un mismo ámbito, pero en distintas épocas. Por lo tanto, no nos cruzábamos, pero de pronto prescindíamos como que había algo, ¿no?, como si hubiese el espíritu en la casa de alguien, ¿no? Pero después, como empezó a aparecer una situación en estas novedades, empezamos a compartir el tiempo. Sí, estábamos todos en el mismo tiempo, pero no, no nos cruzábamos, pero no. Yo recuerdo que en un momento, con vos, también una que se dice que yo quisiera, siempre que el guinago va a estar sin un momento, no, 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 no. No, 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 no ¿Vos fuiste componiendo a medida que ibas viendo como ellas iban trabajando o es una idea? Sí, sí, digamos que sí. Porque la música acompaña mucho el ambiente de la canción. A la parte. La verdad que es como que no... Y de sobra no necesita nada, pero está ahí la música. Si la sacamos, la obra... Bueno, no, 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 no. No, 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 no. En qué instancia es lo suman a la música. En la instancia bastante. O sea, los chicos ya habían empezado dos meses o tres, ¿no? Más o menos, de ensayos y un libro, digamos, y después me sumé yo. Lo primero que vi fue al principio, que tenía a una de ellas la boca, la llaman a ti, y a todo. Y bueno, ahí ya empezó a aparecer el sonido, música, y empezamos a trabajar. Cambió bastante desde abril. Puede ser. Y la convivencia también en escena, también tuvo un efecto sobre las relaciones que usted ha estado con la convivencia. Sí, sí. Sí, sí. Puede ser, sí. Formalmente no cambió. No, formalmente no. Pero sí se va llenando. Sí, claro, el teatro madura, madura, sí. Se va, se va, se va alimentando. ¿Y la voz? Yo creo que sí. ¿En qué lo notas? En la convivencia, más que en las historias separadas. Se interviene, se encuentra en la historia, pero está fiesta la convivencia. Sí, eso es maravilloso y es, no hay otra técnica de tiempo, de funciones. Sí, claro. Cuando los actores son así, o sea, los creadores son así, el tiempo madura siempre creen que se toma más cuerpo y más capas y más oportunidad. Yo veo en ellos como la función, aman cuando funciona, no cuando funciona porque sintieron que la obra sucedió y como es el diario. Claro, pero ese es, si no llego a suceder, no se da cuenta de eso. Pero es muy emocionante cuando a los actores realmente les importa cada función. Porque se va medio desilusionado porque no lo sintieron ellos. No se va medio desilusionado porque la estructura de la historia, de la intriga o el texto mismo. Pero acá, si no sucede que cada segundito esté vivo y lleno de imágenes, uno siente que no está. Bueno, si dices, se nota en la actividad y es como un sistema de música, el juego de los cuerpos, es un gran tipo de escuelas transformadas. ¿Desde el principio se pensó la obra así como para mujeres, nada más, de las transformaciones femeninas? Mirá, yo, esto empezó en, yo después de publicar esta obra, yo venía tomando nota, yo quería hacer una obra, hacer una convivencia, no se llama los consorcios, fuera una casa o lo que fuera, porque venía a hacer mucho esta idea de convivencia y no un argumento, a ver, quién es el asesino, sino cómo conviven personajes que están muy cerca físicamente, pero que están muy solos al mismo tiempo. Eso creíamos que atravesó muchos procesos. Pero puntualmente esta obra empezó en Chile, que estábamos presentando en India, y uno de los que yo dormí y vivía con los proctores, que insistían a trabajar con estas actrices. Y era la otra que queríamos muchísimo más dinero. No, era eso, quiero traer una de estas actrices. Ah, un descendantor, eléano, 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 eléano. Bueno, yo sé que quiero traer una de estas actrices y quiero dirigir junto con nuestros compañeros. Y entonces esa idea fue madurando, como pensando obra, una historia para ellas, y una madrugada apareció esta cosa de la que vivía en una misma casa y los tiempos, como a crearse para el personaje. Y empieza una etapa horrible cuando te enamoras de una historia porque no dormís más. Nada más que estar ahí y estar, te acostás y escribís un ratito más y así te pasas las noches. Así que empezó, como casi todas mis suegras yo tuve el primero en elérico que es la obra. Siempre tuve el primero en deseo de trabajar con estas actrices y a partir de ellos construyó una historia. ¿Cómo fue la experiencia de la co-dirección? Estuvo muy linda. Nosotros nos conocemos mucho con Lautaro desde el secundario, desde el Mariano Moreno, 17 años, 17 años, venís a, vino a estudiar conmigo cuando yo era profesor en las 1090, lo de Alejandro Moreno cuando tenía, no sé, 15 años, 14, 15 años. Después fue asistente de dirección de muchas obras mías y con nosotros hicimos casi todas las cosas. Se lo digo, de tener un teatro a Coleman, a Viento, a Jamón, a Mitterick, puntos. Así que era como trabajar con gente con mucha confianza, lo mismo que con ellas. Cuando tomás un paso que te resulta riesgoso, como era esta obra, yo me procuro de estar con gente que yo sé que de alguna manera me lo va a proteger. Así que fue muy interesante porque coincidimos en muchas cosas, en la forma de trabajar, en trabajar con un placer, en trabajar con disciplina y con un placer al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tenemos tres miradas distintas. Hay algo difícil porque realmente como director a mí me apustia bastante porque mi personalidad se ve el que decide. No es mi personalidad, la verdad. ¿Qué parece a mí? Bueno, tengo la última palabra. No es mi lugar más entero. Son gente que le va a dar asistente de dirección también, fundamental. Porque acá tenemos un asistente de dirección que es maravilloso. Está aborrachado. Fundamental, eso es un pensamiento importantísimo para que las obras de asistente de dirección. Pero en este caso, bueno, era compartir las decisiones y la creación con ellos. Y tenemos que no alcanzarlo porque tenemos que conformar a vos, tenemos que conformar a los tres. Así que es mucho más trabajo. Mucho más trabajo. Te saca de tu comodidad. O sea, que estamos con nosotros. Pretendienes salir de tu comodidad. Así que en esta obra salíamos de nuestra comodidad porque no había texto. Salíamos de la comodidad porque... No era yo solo el que le decía, sino que éramos tres los que decidís. ¿Puede que los tres teníamos que serían muchas de las distintas formas que la pregunta de tu trabajo? Sí. Que es lo más niño para mí, digamos. Y que ninguno... O sea, asumíamos que eran los tres. Que ninguno asumía... Bueno, yo tengo la última palabra. No, no, no tenía que matar a la patada. No estaba matada. Pero le buscamos a través de que realmente nos convenza. Porque si vos trabajás con alguien, te digo, que hay un mirada. Entonces no puede ser, no me interesa de ver, un mirada. Cuando realmente es algo que tú te trabajas juntos, lo mismo te pasa con la actriz. De vuelta, me acuerdo muy bien a la visada, yo no me acuerdo en cuál. Estamos realmente pretendiendo ahora y difícil de encontrar. Y me acuerdo Marta un día que dijo, yo pensaba cuando Paula hacía el Sky y Marta pensó yo. Marta decía que el pensamiento de Hada es que ella tiene alguien para cuidar. Me acuerdo que ese pensamiento fue muy importante para nosotros para construir el final. ¿Cuál era el cambio de Hada? ¿Qué era lo que ella construía? ¿Cuál era el cambio de arte? ¿Qué era lo que ella construía? Es una obra llena de pequeñas cosas que creemos que son importantes y como son las... ¿La obra la pensaste con esta fotografía? ¿O fue en el Tando con los escenógrafos? De hecho, sabíamos que era una escenografía diferente a las obras anteriores, como si fuera ese contrapunto. Cuando hay un texto muy claro, digamos, y dice, che, hola, llegué a casa, no hace falta, ponía en la casa. Entonces, uno tiende a quitar y a dejarlo de lo esencial. Pero en esta obra, como las mujeres tenían cierta fracción, nos parecía que el espacio tenía que ser casi difícil, pero comijada. Y al mismo tiempo, bueno, estas ideas de aparición y desaparición, nos van a jugar con la escenografía y con la agilidad de las compañeras. Pero, digamos, uno imagina libremente y la verdad es que conoces a muchas de las cosas que... Pero es casi una ciencia de ingeniería, más que de arquitectura y de matemática. Hubo momentos que hasta se vuelve tedioso, porque siquiera una biografía y un trabajo de ingeniería. Entonces, esas partes somos muy... ¿Viste? Para que ponía 30 segundos de obra, te llevan dos semanas. Vamos a ver, bueno, pues no, llegué tarde, no estaba la data ahí, tenía que estar allá. Entonces, vamos a ver, y yo es la parte más... Ahí me divierte, creo, pero no suele ser la parte más grande. Pero si no está eso, no aparece la otra que es llenarlo de pensamientos, nociones, de juego. Así que, bueno, fue madurando la idea de dónde era esta casa, a partir de personas que era de ARA, qué historia tenía, me gustaba la idea de casa rodante, por varios motivos, porque contaba de ARA, porque permitía el juego de Harima, que en un departamento común era más raro. Algo que bien, ¿verdad? Claro, claro, es la posibilidad de que ella tome la casa a otro lado. Y después nos dimos cuenta que una casa rodante, que no se mueve, ya implicaba una contradicción que tenía mucho que ver con la obra, que ellas estaban también en una situación de parate, de perdidas en el mundo, como si estuviera en el medio del desierto, y luego se ponen, bueno, no está en el lugar, pero no está en ningún lugar que también las protege. Así que a mí me gusta mucho cuando un espacio puede, de alguna manera, representar la esencia de todo lo que significa la obra, sin ser gráfico. ¿Y ahora qué? Yo te quería preguntar, no pasa lo que nos hiciste del escenario, a las actrices, cómo nos resultó, porque de afuera se veía como complicado salir de la cena, digamos, subir, a la cena, y todo. No, que sí nos hallábamos mesas, sillas, y era todo como que, bueno, acá vos salís, y te subís a la cena y bajás el techo. Acaba a ver algo, acaba a ver. Acaba a ver que de repente un día vinimos y estaba, casi, casi esto, no así, obviamente, pero estaba el monstruo, ¿no? Y bueno, fue eso, empezar a probar, y al mismo tiempo salían cosas nuevas que nos proponía este espacio, como siempre, ¿no? La realidad siempre propone juego. Entonces, cosas nuevas que van saliendo de jugar en este espacio, y es hermoso, ¿no? Tener como, para una actriz, tener como, esto, este espacio de tal mundo para jugar, que al principio no resultaba muy chiquizo, bueno, aparte de las medidas. Se modifican 15 centímetros, y de pronto los pasos te dejan, o juegan, o faltan. Sí, por ejemplo, la escenografía que usamos en Francia, o en Nápolis, hay una pequeña diferencia, pero lo único que te damos muy en cuenta, porque uno, o hasta se puede golpear, o no permitirle al otro actor que pase, que se producen ciertos rossos, chocos, ¿no? Sí, la verdad, hasta que uno lo tiene ya incorporado, es como un coche, uno cambia de pronto el modelo que es más ancho, más chiquito, y uno no puede estacionar, bueno, acá no podemos estacionar, ustedes saben. Y no, y duele, la casa duele. El cuerpo, el moretón es el moretón. Quizá ahora son menos, pero sí, el moretón es el... Marta se te había cantado. ¿Por eso no ser? ¡Hara! Sí, el ajo que en principio terminaban moridos los dos años, eran remodeloras. No sabía que el cuerpo a ella más ganar, ¿no? Pero nosotros, bueno, vamos a tener más ejercicio también. Pero era una cosa físicamente súper cansadora. Y además eso de la biografía que dice Claudia, porque el planquillo tiene que estar listo más allá de la zona. Y uno no podía olvidarse porque le dejaba de dar elementos a su compañero y a la compañera y cambiar todo, ¿no? Es un reloj, no sé si quiere decir. ¿La colectora en el momento de los viajes y el entorno público? Yo creo que sí. Yo siento como, dice, enriquece con la mirada de la financiación. De todos modos, muchas de ustedes, el mismo público, como te explico, las personas siempre son distintas, preguntarles de todas esas interfecciones y cómo te van a alimentar. Un día de la niña recién mandada por Fabi. No, hasta ahora fuimos a Nápoles, a Italia y a Francia. La única interés es que, como ya subtitulada, el poco texto que hay está subtitulado, se le dijo a algún hijo que el idioma que habla a la hija es inventado. Y que viene de un objeto de señalidad. Que viene de un país inventado y que habla un idioma inventado y que por eso no está subtitulado. Eso me parece que es lo único como... Eso lo dijimos en Italia. Después en Francia lo realizamos y no sabemos qué es lo que es. No, pero... No, no sé si van a ofender si... Sí, después pasa que de repente... Porque el público es para mí que... Claro, pero si no entendés el idioma, ¿qué hablo yo? Y no entendés el otro. No te das cuenta, es desimportante que acá se sabe que, bueno, hay gente que... No, no entendés que curó que ahora la ruta. Curó que no hablan. Yo soy el ruta y voy a hablar porque no... No, y no pasa a la gente que de repente estamos en fusión y de repente la gente se ríe toda junta de algo. Y en realidad no sé si es importante saberlo eso. No, no sé si es saberlo eso, que te entendí todo. No, 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 no. Y ese es el personaje que... El personaje que no entendés nada, que ahora cada función inventa su idioma, uno puede comprenderle, y algo de eso a través de la obra, comprender algo que no entiendo, algo que no sé qué es, que no sé si está vivo, si no, si es de cultura, todo lo que es diferente, asusta, y no sé si es algo de eso, de que buscar mirar uniendo comunicaciones, nos interesa. ¿Y pensaron en la posibilidad de que no se utiliza nada? ¿En algún país donde vamos a ir a la gente? Sí, hemos pensado mucho, inclusive hemos citado, yo a veces decía, vamos a hacerla toda escrita a la obra, toda, porque no, 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 no tenía sentido, o pintarla todo. No, en el momento yo decía, no, no, es de ponerle texto a todo. No, ahora no texto, ahora no, ahora no. Y no, no, no tenía sentido. Y se pensó también inclusive en quitar los textos de... Bueno, yo tenía muchísimo más, yo tenía un montón, todas tenían un montón. Yo no. Vos no. Pero me parece interesante que la obra no fuera una obra sin texto como norma, porque creo que el personaje de Daniela, que es el más igualizado, la forma más analizada, tuviera tantas palabras que no les servían, también es interesante. Y que gané de escuchar. Que gané de escuchar, gané de un día, gané de la registrada, y cargé de preguntas, que necesitan respuestas. Entonces, ¿eh? Ella es nuestra asistente de dirección, que es genial, que estrenó una obra de los niños, ahora vamos a decir el nombre. Así que, nos parecía interesante, que es una cota de palabras también, y hasta un texto como costumbrista, ¿no? Es una... A veces nos piden para algún programa de la festival, y la verdad es que la obra no tiene ningún texto, casi este texto, porque todo lo que dice ella son pavadas. Ella habla, ella dice tres textos, canta. Claro. Entonces, claramente no es una obra apoyada en un texto en un texto en un texto de la idea. Pero bueno, que se dice la idea desde el principio. Sí, yo tenía una pregunta para vos, Claudio, y una para Paula, si puede ser. en principio te quería comentar sobre que hay una modificación de la cuarta pared en esta escenografía que armaron, que comentes algo sobre eso nada más, porque es un código que crearon ustedes, muy cinematográfico y con cosas interesantes. Es decir, la cuarta pared siempre sería acá, ¿no? Adelante. Entonces, al vos generar esta estructura con algo que nosotros estamos viendo, pero en realidad es sólido, está generando, por ejemplo, ella, el personaje de la cantante, en un momento canta contra la pared, y bueno, está la soledad en público que también vos le comentabas, y nada, sobre todo, me parece que terminé diciendo algo yo, pero quería que me comentaras... Sí, quería que me... Sí, eso me pareció muy interesante lo que se logró con esa estructura y toda la dramaturgia, ¿no? Bastante con las posibilidades dentro del mismo formato de hacer cualquier cosa. Sí. Bueno, esto que pasó recién para nosotros es lo mejor, que por ahí sea la oportunidad de escucharte a vos, que lo que te provocó a vos, que idea te disparó, o que fue algo que vos parecía interesante, que sea algo... A vos, es interesantísimo escuchar las historias que se le han dado a ustedes o lo que les sucede a ustedes cuando me contaste la puerta. Pare que, la verdad que nadie lo había nombrado y me parece muy interesante. Me parece que es una obra que por ahí usa distintos códigos, pero respeta el mismo código de trabajo que regalando siempre. Hay permisos dados de pronto en la universidad, de pronto se usa texto, de pronto no, de pronto todavía te hiciste tiempo, pasa el tiempo, la obra, eso es algo interesante, pero sobre todo interesante como vos lo contaste y lo... Bueno, gracias. Y a ella quería preguntarle porque tiene momentos muy bien los tiempos de la actuación y me parece que tal vez subces una partitura o cómo haces todos los matices que veo que el personaje tiene o cuando haces la teleconferencia, cosas muy sutiles, muy interesantes. ¿Cómo lo hacía lo de eso? Yo estoy haciendo un local que me imagino todo, que me imagino que mi mamá me imagino que mi hijo me imagino en todas las acciones o no. ¿Cómo lo del idioma? Claro. Sí, ahora cuando dijeron que el idioma era inventado en cada momento ahí sí da para todo ese trabajo que es improvisación impresionante, de verdad. Felicitaciones. Bueno, yo quería decir algo, a nosotros, tanto a mi esposa como a mí nos interesa mucho el tema de la comunicación, es el teléfono familiar y el profesor de sordo. ¿No podemos saber la misión, no podemos saber el viento, no podemos saber el trigo, no podemos saber sobre todo porque es el tema lo mismo hacemos una función con traducción simultánea en lenguaje de señas. Es interesante. la cuestión es que no se da la comunicación, es decir, es decir, ¿no podemos saber que es el final el final, que es el final, que es el final, Y bueno, finalmente hubo comunicación, finalmente hubo comunicación, además de lo corporal, a través de la modificación de ella, a través de la posibilidad de que haya un contacto corporal, que uno se vio en toda la obra, cuando Marta se recuesta sobre él. Realmente eso fue como decir, bueno, se produjo, realmente. Qué lindo. Escribido. Sí, es lo que soñamos. Sí, es por lo menos lo que sentimos. Muchas gracias. No, para Daniela, si el personaje siempre tuvo ese despliegue físico, y ya desde el principio lo imaginaste así, con tanto rato, tanto rato, tanto rato, tanto rato. Sí. 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 Gracias. 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 Gracias.